Hola, ¿cómo estás? Quiero compartir contigo este libro que escribí con mucho amor. Es para que conectes con la voz de tu interior, para que despiertes tu intuición. Puedes escucharlo varias veces, mientras haces otra actividad de manera tranquila. Y quiero pedirte que me ayudes, por favor, a compartir este contenido, a suscribirte y a darle like para que puedas seguirte compartiendo más libros. Comenzamos. Imagina una vida donde cada paso se da desde una paz profunda, donde no existen dudas, porque sientes en tu esencia que estás en el camino correcto. Esa es la intuición. Esa es la voz de tu alma. Al vivir desde la intuición, te liberas de las expectativas externas, del miedo al futuro. Te sintonizas con la sabiduría de cada momento. Así, los obstáculos se convierten en aprendizajes y cada decisión se vuelve un acto de confianza en ti mismo. En el silencio de nuestros pensamientos, en ese rincón profundo, al que rara vez acudimos, vive una voz que habla sin palabras. Esa es la voz de la intuición, una guía sutil que nos acompaña siempre, aunque pocas veces la escuchamos con claridad. En un mundo que nos impulsa constantemente a ver hacia afuera, a buscar respuestas en lo que otros opinan, en las teorías, en las certezas de la razón, hemos perdido el contacto con nuestra sabiduría interna. Esa brújula que conoce perfectamente el camino, aunque no siempre podemos verlo. La intuición no es un misterio lejano, que está reservado solo para algunas personas. Es una facultad natural que todos tenemos, un instinto tan antiguo como la vida misma. Este es el sentimiento que a veces nos detiene antes de tomar una decisión, que nos empuja a seguir una idea sin razón aparente, o que nos advierte cuando algo no va bien, cuando algo no encaja. Es la sensación de calma o de inquietud que surge en el cuerpo y que en un instante nos recuerda que hay algo más de la mente lógica. Este libro te invita a reconectarte con esa sabiduría silenciosa. No necesitas grandes rituales, conocimientos especiales para que puedas acceder. Solo hace falta voluntad y un corazón dispuesto a escuchar. A lo largo de estos capítulos vamos a conectar con el poder de la intuición y cómo conectar con esa voz, para que podamos vivir con mayor confianza, con claridad, con sentido. La intuición no solo nos guía, sino que también nos conecta con nuestra esencia más profunda. Esa que anhela vivir en armonía, vivir en paz. Al desarrollar nuestra intuición, no solo tomamos decisiones alineadas con quienes somos, sino que comenzamos a ver el mundo con otros ojos. A entender que hay una fuerza en nosotros que sabe mucho más de lo que imaginamos. Este viaje no es para aprender algo nuevo. Es para recordar lo que siempre ha estado ahí. Esa guía interior que con dulzura y firmeza nos invita a confiar en el proceso de la vida y también en nuestra capacidad de crear nuestro propio camino. ¿Qué es la intuición? La intuición es un misterio fascinante, una de las habilidades humanas más antiguas y a la vez menos comprendidas. No se trata de una corazonada o de un presentimiento, sino una percepción profunda, un saber silencioso que nace desde el interior. A diferencia de la razón, que sigue pasos lógicos, lineales, la intuición es espontánea, es instantánea, como un destello de luz que nace en medio de la oscuridad. No necesita argumentos, no necesita explicaciones, está ahí, simplemente es. ¿Pero de dónde proviene? Muchos creen que está conectada con nuestro inconsciente. Esa parte de nosotros que registra, guarda, procesa cada experiencia, aunque no somos conscientes de ello. Imagínala como una biblioteca que guarda cada imagen, cada sonido, cada emoción que alguna vez experimentamos. Cuando necesitamos respuestas que la razón no nos puede dar, esa biblioteca se activa, brindándonos un saber que parece venir de la nada, pero que en realidad se alimenta con nuestro ser más profundo. En diversas culturas la intuición ha sido reverenciada como un poder especial. En la filosofía oriental es considerada como un tercer ojo, un portal que nos conecta con una dimensión superior de sabiduría. En la tradición indígena se conecta con el corazón, visto no solo como un órgano físico, sino un centro espiritual que puede percibir lo que los ojos no pueden ver. Para los antiguos griegos era la voz de las musas, un soplo divino que inspiraba artistas, filósofos, poetas. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna, la intuición es vista como escepticismo. Se valora lo tangible, lo lógico, lo que se puede medir, lo que se puede demostrar. Y la intuición queda en segundo plano. Y muchos la ven como una especie de poder sobrenatural, en lugar de reconocerla como un don que todos tenemos con el cual nacimos. Sin darnos cuenta, ignoramos esa brújula interna, dejándonos guiar por el ruido exterior, por los pensamientos racionales. Aunque sí son útiles, no siempre tienen todas las respuestas. Para conectar con nuestra intuición, es importante aprender a escucharla, a reconocer cómo se manifiesta, a confiar en su guía. No se trata de descartar la lógica, o descartar el pensamiento analítico, sino de encontrar un equilibrio en el que ambos puedan coexistir. La intuición y la razón son como dos alas de un mismo pájaro. Cuando trabajamos con las dos, nuestro vuelo se vuelve más firme, más equilibrado. La intuición se manifiesta de muchas formas. Algunas veces es un sentimiento de calma y certeza. Otras veces una inquietud que nos alerta de algo que no percibimos de forma consciente. Puede ser una imagen fugaz, una palabra que aparece en nuestra mente, una sensación del cuerpo. Cuantas más veces la escuchamos, más fuerte se vuelve. Cuando más la ignoramos, más silenciosa se torna. Es como una amiga que se siente valorada cuando le damos atención, pero que se retira cuando le dejamos de prestar atención. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reconocer y desarrollar nuestra intuición? La clave está en aprender a observar, a dejar de pensar de manera constante y abrirnos simplemente a percibir. La intuición surge en espacios de calma, en los momentos en los que nuestra mente se aquieta, dejando de lado distracciones. Cuando estamos en silencio, cuando estamos en paz, esa sabiduría comienza a revelarse, nos da pistas y aunque muchas veces son sutiles, pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. La intuición en su esencia es una llamada a confiar en lo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Nos recuerda que hay un orden en el caos, una sabiduría en lo desconocido. La verdadera magia ocurre cuando nos damos el permiso de escuchar esa voz interior, de confiar en ella, de permitir que nos guíe aun cuando la razón no entiende el camino. La intuición es sutil, es poderosa, puede manifestarse de maneras pequeñas o en momentos clave que cambian el curso de nuestras vidas. Al aprender a reconocerla podemos comenzar a observar cómo nos guían decisiones cotidianas en grandes decisiones. Vamos a explorar ejemplos de cómo se manifiesta y sobre todo cómo podemos aprender a escucharla. Te voy a dar un primer ejemplo, la primera impresión. Imagina que conoces a alguien nuevo, quizás en un evento, en el trabajo. La conversación es cordial, no hay nada extraño, pero tú en tu interior sientes una leve incomodidad, una especie de señal que te dice que algo no encaja. No sabes por qué, pero esta persona te transmite una inquietud inexplicable. A lo largo del tiempo esta intuición podría revelarse como algo acertado. Quizás descubres que esta persona tiene intenciones que no son del todo transparentes, algo raro, o simplemente no es alguien en quien puedas confiar. Este tipo de intuición es común. Los estudios han demostrado que el cerebro capta miles de señales inconscientes que luego interpreta como sensaciones y muchas veces esa primera impresión tiene bases reales. No es necesario rechazar a una persona solamente por una corazonada, pero sí vale la pena prestar atención y ser más consciente. cuando nuestra intuición se activa, estar presentes en este tipo de situaciones. Te voy a dar un segundo ejemplo. Decisiones profesionales. Imagina que te ofrecen un trabajo que en papel parece el trabajo perfecto, parece ideal. La paga es buena, el título es interesante y parece un paso adelante en tu carrera. Sin embargo, en tu interior algo te dice que no es el camino adecuado. Aunque todo parece encajar desde un punto de vista lógico, esa voz silenciosa te sugiere que hay algo mejor para ti en otra parte en vez de aceptar ese trabajo porque podría alejarte de lo que realmente quieres. Escuchar la intuición en decisiones de ese tipo puede ser complejo, especialmente cuando hay una presión externa o cuando la decisión desafía las expectativas de los demás, pero quienes han seguido su intuición en momentos así suelen encontrar caminos inesperados que terminan siendo más alineados con sus propósitos. La intuición en esos casos nos invita a mirar más allá de las apariencias, a confiar en un sentido más profundo. Con este ejemplo quiero contarte algo desde mi experiencia. Desde hace tiempo algo en mi interior sabía que quería ser escritora, crear contenido en redes, dar cursos, dar conferencias, sentía que ese era mi camino, pero había cuentas que pagar y el trabajo que tenía no me daba tiempo para escribir y tampoco tenía ingresos de lo que hacía en redes. Mi trabajo era estable, con muy buen salario, prestaciones y sobre todo en papel lucía ideal, pero en realidad me impedía seguir con mis sueños. Una parte de mí, esa voz profunda e intuitiva me decía renuncia, todo va a estar bien, sin embargo mi mente lógica intervenía, recordándome lo arriesgado que sería dejarlo todo. ¿De qué más viviría mientras construía lo que sueño? Me cuestionaba y cada noche esa pelea interna entre mi intuición y mi lógica me robaba el sueño. Un día decidí enfrentar ambas voces y con un cuaderno en mano comencé a escribir lo que me decía mi intuición, es decir mi corazón y lo que me decía la cabeza. Fue entonces cuando encontré una solución que me hizo sentir paz. Renunciaría a ese trabajo pero buscaría uno que me permitiera trabajar desde mi casa. Sabía que ganaría menos pero que también tendría más tiempo, menos estrés pero sobre todo la libertad de comenzar a construir mis sueños. En ese momento fue un pacto entre mi mente y mi corazón. Una tregua que me permitió avanzar sin miedo y hoy gracias a esa decisión vivo de mi pasión, tengo paz, mayores ingresos y lo más importante amo con locura todo lo que hago. Otro ejemplo es la sensación física. La intuición también puede manifestarse a través de nuestro cuerpo. A veces al enfrentarnos a una situación o a una persona sentimos una tensión en el estómago, un cosquilleo en las manos o una presión en el pecho. Estas sensaciones físicas son señales de nuestro cuerpo que envía cuando algo no está alineado o cuando estamos en un entorno que no es seguro para nosotros. Por ejemplo, una persona puede estar considerando firmar un contrato y a medida que sostiene el bolígrafo siente un nudo en el estómago, una fuerte incomodidad en el pecho. Tal vez esa sensación física es una advertencia de que algo no está bien con ese trato o que debería leer mejor la letra pequeña. Al hacer una pausa y explorar esa señal podría descubrir un detalle que no había notado pero que podría evitarle futuros problemas. Otro ejemplo son decisiones simples de la vida cotidiana. La intuición no solamente se manifiesta en momentos de gran importancia, también se hace presente en nuestras pequeñas elecciones del día a día. Imagina que estás eligiendo un camino para ir al trabajo y que siempre tomas la misma ruta pero hoy decides cambiar de dirección, así sin razón aparente y al hacerlo te das cuenta que había un accidente en la otra vía y que el cambio te permitió evitar un retraso. Esta guía intuitiva surge en situaciones en las que no estamos buscando activamente una solución. La intuición es más fuerte cuando estamos relajados, enfocados en el presente, abiertos a lo inesperado. En esos momentos nuestro subconsciente trabaja a nuestro favor, procesando información que la mente consciente no siempre capta y guiándonos hacia un camino más conveniente. Otro ejemplo es para la creatividad. Para aquellos que se dedican a la creatividad como artistas, escritores, músicos, la intuición es una fuente constante de inspiración. Un pintor podría ser el impulso de usar un color que no había planeado antes, solamente para descubrir que en ese cambio su obra tiene una profundidad inesperada. Un escritor puede dejarse llevar por una idea que surge sin previo aviso y al seguirla termina desarrollando una historia que no imaginaba. La creatividad es uno de los terrenos donde la intuición se manifiesta con fuerza porque en esencia la intuición es creativa, nos invita a salir de los límites de la lógica, a confiar en impulsos que no podemos explicar. Las personas que aprenden a fluir con su intuición en el ámbito creativo descubren nuevas formas de expresión, logran conectar con su audiencia de una manera más auténtica. El camino de la intuición, el viaje hacia el redescubrimiento de nuestra intuición es en realidad un regreso a nosotros mismos. Desde que nacemos conectamos con esa capacidad de percibir lo que es verdadero y lo que no, sentir quiénes somos y lo que necesitamos. Sin embargo, con el tiempo aprendemos a confiar en lo que nos dice en lo que sentimos. En nuestro mundo moderno dominado por la lógica por la razón, la intuición se convierte en una voz lejana, algo que olvidamos e ignoramos. La infancia es una etapa en la que estamos plenamente conectados con nuestra intuición. Los niños sienten intensamente, perciben sin filtros, se guían por impulsos genuinos. Observa un niño pequeño y va a saber cómo toma decisiones rápidas basadas en sus emociones y en sus sensaciones corporales. Si algo no les agrada, lo expresan sin reservas. Si algo les emociona, se lanzan con entusiasmo. Los niños son en esencia intuitivos y auténticos. Pero mientras crecemos, la sociedad nos enseña que la razón es la forma más segura de navegar en este mundo. Nos dice que debemos ser racionales, pensar antes de actuar. Nos dejamos llevar por impulsos que no podemos explicar. Así poco a poco la intuición se va apagando. Se reemplaza por reglas, por juicios, por expectativas. Dejamos de confiar en nuestra voz interior. Empezamos a ver hacia afuera en busca de respuestas y nos convertimos en extraños incluso para nosotros mismos, perdiendo de vista esa sabiduría que siempre ha estado ahí. Muchos de nosotros hemos aprendido a desconfiar de nuestra intuición. A veces incluso sentimos temor ante la idea de tomar decisiones basadas en algo tan etéreo como una corazonada. Nos preocupa equivocarnos, fallar, ser juzgados por los demás. La lógica por el contrario nos ofrece una aparente seguridad. Con la lógica podemos justificar nuestras decisiones, explicar nuestros actos, obtener la aprobación de los que nos rodean. Este miedo a confiar en nuestra intuición suele nacer de experiencias previas en las que quizás no supimos interpretar correctamente la voz interior o la ignoramos por completo. Por ejemplo, alguien pudo haber sentido que una relación no era lo mejor para él o para ella, pero decidió ignorar esa sensación y más tarde encontró que estaba en una situación dolorosa. La consecuencia de ignorar nuestra intuición no siempre es tan drástica, pero con el tiempo acumulamos pequeños episodios que nos arrepentimos de no haber escuchado a nosotros mismos. Sin embargo, como toda habilidad, la intuición se fortalece con la práctica, con la paciencia. Recuperar la confianza de nuestra intuición requiere volver a conectarnos con nosotros mismos, aprender a escucharnos sin juicios, pero sobre todo sin miedos. Te voy a compartir un ejercicio que a mí me sirvió mucho. Toma atención, toma nota, porque es muy importante, se llama el diario de la intuición. Un primer paso para reconectar con tu intuición es observar cómo se manifiesta en tu vida. Un ejemplo simple, pero poderoso es llevar este diario. Cada día dedica unos minutos a escribir sobre momentos en los que sentías un impulso intuitivo, por pequeño que sea. No te preocupes si al principio tienes dudas sobre si realmente es la intuición. Lo importante es empezar a notar esos impulsos. En este diario puedes escribir sobre situaciones en las que sentiste una corazonada como un sí o un no sin explicación. Momentos en los que una decisión se sintió correcta o incorrecta sin razones lógicas. Experiencias en las que al tomar una decisión impulsiva te encontraste con una situación que te beneficiaba. Con el tiempo, al revisar tu diario, vas a empezar a ver patrones, vas a descubrir cómo tu intuición se comunica contigo, qué señales le acompañan, en qué situaciones se activa con mayor claridad. Este ejercicio no solamente fortalece tu intuición, sino que también te ayuda a recordar las veces que tu voz interna te guió de una forma correcta, reforzando tu confianza en ella. El silencio y la intuición. Uno de los grandes retos para escuchar la intuición es el ruido constante en el que vivimos. En una sociedad actual estamos rodeados de estímulos, opiniones, distracciones que nos impiden detenernos, pero sobre todo escucharnos. Para reconectar con nuestra intuición, necesitamos crear espacios de silencio y de calma, momentos en los que nuestra mente pueda aquietarse y nuestra percepción interna tenga un lugar para manifestarse, un hábito útil para cuidar. Desarrollar la intuición requiere sobre todo confianza, la confianza de creer en algo que no siempre podemos explicar, la confianza de dar un paso hacia adelante sin saber con certeza en dónde vamos a estar. Para fortalecer nuestra intuición, es importante empezar a actuar en base a ella, aunque sea con pequeñas decisiones. Empieza por situaciones sencillas como decidir qué camino tomar para ir al trabajo, elegir un libro en la librería sin leer la sinopsis, elegir un cuarzo, una piedra o decidir a quién llamar cuando sientes que quieres hablar con alguien. Esas pequeñas decisiones intuitivas cuando se realizan de manera consciente refuerzan nuestra confianza. Esta es esa guía interna que nos permite confiar en momentos de mayor peso. El camino a la intuición es un viaje de regreso a uno mismo, es un proceso de recordar quiénes somos, recuperar esa conexión con nuestra esencia. Cuando más nos permitimos escuchar la intuición, más encontramos nuestro centro, que es un lugar que da paz, donde todas las decisiones se sienten naturales, donde la vida fluye en armonía. Reconectar con la intuición no significa que vas a abandonar la lógica o la razón, sino que vas a permitir que la intuición y la lógica trabajen juntas como un equipo. Este equilibrio es la clave para una vida más plena y sobre todo auténtica, en la que cada decisión se convierte en una expresión de nuestro ser más profundo. Otra forma de dejar libre la intuición es escribir desde el inconsciente. La escritura intuitiva es una técnica muy poderosa para desbloquear pensamientos y emociones, permitiendo que la intuición se exprese sin restricciones. Este ejercicio consiste en escribir de forma libre sin detenerte a analizar o qué viene o qué surge. Lo que vas a hacer vas a tomar una pluma, un cuaderno, vas a abrir si quieres también un documento en tu computadora y vas a escribir una pregunta que tú quieras respuesta. Puede ser algo como ¿qué necesito saber en este momento? ¿Cuál es la decisión correcta? Vas a cerrar los ojos, vas a respirar profundo y luego vas a abrir tus ojos y a comenzar a escribir sin detenerte, dejando que las palabras fluyan sin pensar demasiado o qué es lo que estás poniendo. No importa si la respuesta no tiene ningún sentido para ti, simplemente deja que tus pensamientos se expresen. Una vez que sientas que has terminado, vas a leer lo que escribiste. La intuición se manifiesta muchas veces en frases, en palabras o en ideas que parecen sobresalir y que te resuenan en un nivel profundo. Este ejercicio no solamente es un ejercicio que me encanta es escuchar tu cuerpo. El cuerpo es un receptor de mensajes intuitivos. La intuición no se limita a un pensamiento o una emoción. Se manifiesta con tu estado y sensación física. Cuando escuchamos nuestro cuerpo podemos acceder a esas señales que nos van a llevar a una nueva vida. Si tienes una decisión o una pregunta importante, siéntate, cómodamente vas a cerrar tus ojos, vas a respirar profundo y vas a llevar tu atención al cuerpo. Vas a empezar desde tu cabeza y te vas a ir lento hasta los pies. Vas a observar cualquier sensación, cualquier tensión. Ahora te vas a enfocar en tu pregunta. Puedes observar cómo reacciona tu cuerpo. Puede ser que sientas un nudo en el estómago, una presión en el pecho o una sensación de expansión, de cosquilleo, de apertura. No intentes racionalizar. Solamente siente y observa. Estas sensaciones son indicadores de cómo tu cuerpo percibe una situación. Con el tiempo vas a reconocer las señales de tu cuerpo porque te ayuda a comunicarte, te ayuda a aceptarte, a rechazar o te advierte. Y este ejercicio no solamente fortalece tu intuición sino que te ayuda a desarrollar una conexión con tu cuerpo, recordándote que la intuición no es solamente mental sino que es un todo. Otra forma de desarrollar la intuición es visualización de escenarios. La visualización es una herramienta muy poderosa para experimentar cómo se siente una decisión antes de tomarla. Cuando tú visualizas posibles caminos puedes acceder a sensaciones y a emociones que surjan en cada opción y eso te va a facilitar tomar decisiones. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a cerrar tus ojos, vas a visualizar una de las opciones que estás considerando y vas a imaginar a cada detalle cómo sería tu vida, cómo te sentirías, cómo afectaría tus emociones y vas a observar tus reacciones internas. ¿Cómo sientes? ¿Te sientes ligero, entusiasmado, en paz o te sientes tensa, tenso, inquieto? Esas sensaciones son mensajes intuitivos. Haz lo mismo con la otra opción o con cualquier otra alternativa que tengas. Vas a comparar las sensaciones de cada una y la opción que provoca una sensación de calma es la mejor, es la que está alineada con tu intuición. Con este ejercicio tú vas a explorar las opciones y posibilidades antes de actuar para entender cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu ser a cada camino posible. Eso te ayuda a tomar una decisión consciente pero sobre todo una decisión alineada. Te voy a explicar de manera más profunda la conexión con la naturaleza. La naturaleza es un canal directo a nuestra intuición. En un entorno natural lejos del ruido o de las distracciones es mucho más fácil escuchar nuestra voz interna. Conectar con la naturaleza nos devuelve a un estado de presencia y de paz que facilita la percepción intuitiva. Puedes buscar un espacio en donde puedas estar en total tranquilidad como un parque, un bosque, una playa. Vas a dejar tu teléfono a un lado y vas a dedicar al menos 20 minutos a observar, a sentir el entorno, a fijarte en los sonidos, en los colores, en los aromas. Vas a respirar profundo y vas a dar permiso que tu mente se calme. Si tienes una pregunta o un tema en tu mente, permítele estar en tu pensamiento sin obsesionarte. Vas a abrir tu percepción, esperar cualquier señal, pensamiento o idea que surja de forma natural. Con el tiempo vas a notar que la naturaleza te ayuda a estar en contacto contigo. Confía en el proceso. Recuperar la intuición es un proceso de paciencia y de confianza. No siempre verás los resultados inmediatos y es posible que al principio sientas dudas o inseguridad. Estos ejercicios aunque simples son poderosos si se practican de manera constante. La intuición al igual que una semilla de una planta crece y se fortalece con el tiempo dándole frutos que ayudarán a navegar a una vida con más claridad y más propósito. No tengas prisa, la intuición no responde a la urgencia, responde a la calma. Cuanto más te abras a escuchar, cuanto más practiques, más notarás cómo esta guía interna se hace presente en momentos clave. La intuición es en esencia un acto de fe en nosotros mismos, una invitación a confiar en nuestra capacidad, a ver más allá de lo visible y de saber quiénes somos. Práctica de sí y no. Nuestro cuerpo reacciona de manera distinta a situaciones que percibe como correctas o incorrectas. A través de esta práctica podemos entrenarnos para reconocer las sensaciones que están asociadas con un sí, que es si algo nos beneficia o un no, que es algo que no es adecuado o seguro. ¿Cómo le vas a hacer? Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Visualiza una situación simple en la que sientas un sí absoluto como algo que te da paz o alegría. Puede ser una persona, una actividad o un lugar y observa cómo responde tu cuerpo. Sientes expansión, ligereza, relajación. Esa es la respuesta física de tu cuerpo a algo que percibe como bueno o positivo. Y luego visualiza una situación que represente un no para ti, algo que no te gusta, algo que no deseas. Observa las reacciones de tu cuerpo. Es probable que sientas contracción, tensión, ligereza, incomodidad. Con esta práctica vas a aprender a reconocer las respuestas de tu cuerpo en diferentes opciones y con esto podrás aplicar a conciencia para situaciones o preguntas de tu vida diaria. La intuición es una guía natural para tomar decisiones, especialmente cuando la razón y el análisis no alcanzan para una respuesta. Mientras la mente evalúa pros y contras, la intuición sintetiza un conocimiento mucho más amplio, uniendo experiencias, emociones, percepciones subconscientes de todo. Al utilizar nuestra intuición para tomar decisiones, aprendemos a confiar en nuestras respuestas internas, a conectar con una claridad que solo el ser profundo puede brindar. En este capítulo, la intuición puede ayudarte en momentos de decisión, ofrece herramientas para tomar decisiones alineadas y auténticas. La intuición no elimina la razón, sino que la complementa, te da permiso de tomar decisiones que no solamente se sienten correctas, sino que resuenan con tu alma. En un mundo donde se valora la lógica y la evidencia, tomar decisiones basadas en la intuición puede parecer riesgoso e incluso irracional. Sin embargo, confiar en la intuición no significa descartar el pensamiento lógico, sino encontrar un equilibrio donde ambos puedan trabajar en conjunto. Las decisiones intuitivas son aquellas que nacen de un saber interior, de una sensación de paz y de certeza que surge cuando escuchamos esa voz que nos habla desde el corazón. A veces la intuición puede sugerir un camino que desafía la lógica, las expectativas de los demás. Esto puede hacer que dudemos y que busquemos una confirmación externa para sentirnos seguros. Sin embargo, las decisiones intuitivas suelen llevarnos experiencias enriquecedoras y alineadas con nuestra verdadera esencia, incluso si al principio parecen desafiantes, locas o inciertas. La técnica de la pregunta del corazón. El corazón como un órgano no solamente es el centro físico de nuestro sistema circulatorio, sino que también tiene su propia inteligencia. Diversos estudios han demostrado que el corazón tiene neuronas que procesan la información y se comunican con nuestro cerebro, creando una especie de inteligencia del corazón. La técnica de la pregunta del corazón nos ayuda a acceder a esa sabiduría intuitiva en momentos en los que sentimos duda. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a colocar una mano sobre tu pecho, vas a cerrar los ojos, respirar profundo varias veces dando permiso que tu mente se calme. Vas a hacer la pregunta que tienes en tu mente o en voz alta, en silencio, como tú quieras y vas a permitir que las palabras se conecten con tu corazón. Vas a permanecer en silencio unos momentos manteniendo tu foco en el pecho. Vas a escuchar cualquier respuesta que surja, ya sea en forma de palabras, de sensaciones, de imágenes y vas a confiar en la respuesta que sientas en tu corazón. La intuición puede manifestarse como una sensación clara y serena, aunque no siempre tenga una explicación lógica inmediata. La inteligencia del corazón es una de las fuentes más confiables de sabiduría intuitiva. Con el tiempo vas a desarrollar una conexión más profunda con esa inteligencia que te va a guiar a decisiones grandes y pequeñas. Confiar en tu intuición al tomar decisiones es un acto de fe en ti. La intuición no garantiza que todo va a ser perfecto, pero sí se va a asegurar de que la decisión esté alineada con tu esencia, con lo que tú eres en este momento. Las decisiones intuitivas no siempre son fáciles ni son lógicas, pero suelen guiarte hacia experiencias de crecimiento. La práctica constante de tomar decisiones desde la intuición no solamente te va a hacer más consciente de tus deseos y tus necesidades, sino que también va a fortalecer tu capacidad de actuar en alineación con tu verdad. Cuanto más confíes en tu intuición, más clara se va a volver y mejores decisiones vas a tomar. La intuición y el alma. La intuición no es solo una herramienta práctica para tomar decisiones, es también un puente hacia nuestro propósito más profundo y una conexión con el alma. Cuando nos escuchamos y honramos nuestra intuición, permitimos que nuestra vida esté en armonía con nuestras verdaderas intenciones y valores. La intuición nos acerca a nuestro propósito de vida, ese llamado interno que busca expresarse y manifestarse en nuestras acciones, relaciones y elecciones. Todos tenemos un propósito de vida, aunque no siempre lo reconozcamos o estemos en sintonía con él. La intuición es una guía sutil pero firme hacia ese propósito. Es una brújula que al escucharla nos dirige hacia experiencias, personas y oportunidades que nos ayudan a desarrollar y a expresar nuestra esencia más auténtica. A veces la intuición nos impulsa a tomar decisiones que no parecen tener sentido en ese momento pero que con el tiempo revelan un patrón claro y significativo. Quizás se trate de un impulso a explorar un nuevo campo profesional, a mudarnos a otro lugar, a aprender algo nuevo y aunque no sea útil en ese momento inmediato, despierta una pasión interna que nos acerca a nuestra misión en este mundo, en esta vida. Nuestra intuición nos recuerda que no estamos aquí solo para hacer sino que estamos aquí para ser en un sentido mucho más profundo. Nos invita a explorar quiénes somos y que podamos aportar al mundo a través de nuestras acciones alineadas pero sobre todo significativas. Este es un ejercicio para que aprendas a conectar con el propósito de tu alma. Conectar con nuestro propósito requiere escuchar no solamente la mente sino el alma. Este ejercicio te va a ayudar a profundizar tu intuición para revelar el sentido y el propósito que habita en ti. Toma atención y nota para que puedas hacerlo. Vas a buscar un lugar tranquilo, un lugar cómodo, te vas a sentar o acostar cerrando tus ojos y respirando varias veces. Tu atención la vas a dirigir al centro de tu pecho, al área de tu corazón y vas a darte el permiso de sentir lo que hay ahí. Te vas a hacer una pregunta fundamental. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué quiere expresar mi alma en este mundo? Y vas a permanecer en silencio y a escuchar cualquier respuesta, cualquier sensación, cualquier imagen. Puede que no recibas ahí una respuesta inmediata y está bien. La intuición sobre el propósito se manifiesta con paz, con tranquilidad, con alegría, con entusiasmo y vas a tomar nota de cualquier impresión o cualquier sentimiento. Con el tiempo este ejercicio te va a ayudar a recibir las señales que te orienten en tu camino. Es importante mencionar que nuestro propósito no es algo estático que puede evolucionar y cambiar con el tiempo. La intuición nos permite fluir con esos cambios, adaptándonos y creciendo conforme a las diferentes etapas de nuestra vida. Es posible que en un momento nuestro propósito tenga que ver con el aprendizaje, otro con otra cosa, pues nuestro propósito inicial nos puede preparar para una misión todavía más amplia que al completar un ciclo tenemos diferentes aspectos de nosotros mismos que buscan expresarse. Cuando nosotros estamos en contacto con nuestra intuición podemos percibir todos esos cambios, todos esos ajustes y lo hacemos sin ninguna resistencia, nos damos permiso para explorar nuevos caminos y para dejar ir aquellos que ya cumplieron su función, sabiendo que el propósito de nuestra vida es un viaje y no un destino final. Vivir desde tu intuición. A lo largo de este viaje hemos explorado cómo la intuición se manifiesta, cómo podemos fortalecerla y cómo nos guía en decisiones y también la conexión con nuestro propósito. Vivir desde la intuición significa vivir en alineación con nuestra esencia. Es permitir que cada lección, cada acción, cada pensamiento refleje lo que nosotros somos, confiando en esa voz interna que es nuestra brújula. Este capítulo integra todo lo de la intuición para vivirlo en la vida cotidiana, desde nuestras relaciones, nuestra profesión, la práctica de escuchar absolutamente todo. Honrar esa conexión es todavía algo más grande, confiar en nosotros y en el flujo del universo. La intuición nos enseña a vivir con la vida, aceptar que hay un orden incluso en el caos. Cuando vivimos desde la intuición aprendemos a confiar en el proceso y aceptar las experiencias tal cual como son, sin luchar contra ellas. Esto no significa que no tengamos metas, que no tengamos sueños, sino que aprendemos a avanzar en la dirección de nuestras intenciones sin forzar y sin resistir. Fluir con la vida implica soltar el control, aceptar que no siempre necesitamos entender el porqué de cada situación. La intuición nos recuerda que en el momento adecuado todo se revela y que cada experiencia, incluso aquellas que parecen difíciles o desafiantes, son oportunidades para crecer y para aprender. La intuición juega también un papel muy importante nuestras relaciones. Vivir intuitivamente significa escuchar no solamente nuestras palabras, sino también lo que sentimos y percibimos sobre los demás. Aprender a reconocer estas energías que nos rodean y escuchar nuestras respuestas emocionales nos va a ayudar a crear relaciones más auténticas. La intuición puede revelarte si una relación es buena o si es necesario poner límites. Puede guiarte hacia las personas que resuenan con tu propósito y ayudarte a discernir cuando una relación está en armonía contigo. Este tipo de percepción interna nos ayuda a fortalecer lazos basándonos en el amor, en el respeto y en la comprensión mutua. Vivir desde la intuición no significa que siempre tendrás todas las respuestas porque sí, somos humanos y cometemos errores. Es una práctica continua de autoconocimiento, de apertura a la experiencia humana, con sus saltos y con sus bajos. La intuición no elimina los desafíos de la vida, pero sí te va a ayudar a enfrentarlos con una mayor claridad, con sentido de conexión. La intuición nos invita a vivir con valentía, actuar desde el amor propio, actuar desde la confianza en nosotros. Recuerda que al alinearnos con nuestro ser más auténtico estamos contribuyendo también a los que nos rodean y al mundo. Nuestra vida intuitiva es una expresión de autenticidad, de respeto por quién y qué somos. Y como conclusión, el poder de la intuición no radica en ofrecer respuestas perfectas, sino en guiarnos hacia una vida plena, auténtica, en libertad. La intuición es una invitación constante a vivir de manera consciente, a expresar la vida con apertura y a permitirnos ser quien realmente somos. Cuando vivimos desde la intuición, damos un paso hacia la existencia plena, hacia una existencia significativa. Permitimos que cada decisión y cada acción refleje nuestro ser profundo y confiamos en que cada experiencia tiene un propósito, una lección, una oportunidad para crecer. En este camino, la intuición nos muestra que la verdadera sabiduría no viene de saberlo todo, sino estar dispuestos a escuchar, a sentir y a confiar en nosotros mismos. Que este audiolibro sea una guía, un recordatorio y una compañía en tu viaje de reconexión con tu intuición. Que te inspire a vivir con valentía, con amor, escuchando la voz que habita en tu interior y confiando que al hacerlo estás caminando en un sendero más verdadero para ti. La vida intuitiva es un acto de libertad y de amor. Al seguir tu intuición liberas tu esencia, abrazas tu capacidad para crear, pero sobre todo crear una vida llena de significado. Te conviertes en luz para ti y para los demás. Así que gracias por confiar en ti, por honrar tu intuición y por ser una inspiración en este camino hacia la plenitud. Que cada paso que des esté guiado por esa voz sabia que habita en ti y que te llevará siempre hacia el lugar que tu alma reconoce como su hogar y verdadero. Y terminamos. Espero que te haya gustado mucho este audiolibro. Te lo entrego con amor, te lo entrego con mucho cariño a esta comunidad tan maravillosa que tengo y si te gustó por favor ayúdame a compartirlo, a darle like, a suscribirte para poder seguir creando contenido porque esto es algo que nace desde mi intuición, un propósito de mi alma de compartir y ayudar a otras personas en este camino. Yo soy escritora, tengo diferentes libros que están disponibles en Amazon, pero también comparto libros gratuitos aquí en mi canal. Puedes quedarte, comparto mucho contenido y también soy guía en cursos que tú abajo vas a poder ver cuáles cursos son. Tengo diferentes programas y estoy aquí con mucho cariño. Un abrazo, gracias por estar aquí, escribe en comentarios si te gustó y ponme por favor de qué país eres.